Cuidado con los nidos estos Yo le he dado Con los avisperos más bien O colmenas, ya que pueden salir avispas de gran tamaño, no solo pequeñitas Esta vez de las flores te encargas tú Ya he recogido un par así que ya por ahora tenemos, pero... Vale, pero que luego pasa lo que pasa Y de repente se rompen Eso es, que he recogido semillas y ahora no nos quedemos sin ellas Mira por ahí lo que tenemos, amigo mío Cuidado con el botón, cuidado con el botón rojo No lo veo Ah, me está atacando algo Atácales, atácales, ¿qué haces? Estoy en ello, estoy en ello Cuando estén tan cerca de ti golpea con otra cosa, no con el maillard Extractinator Vale, pues el botón se conectaba a la estatua así que no tiene mucho peligro Y sí, el extractinator nos viene bien Y vamos a conseguir más seguramente dentro de poco Pero viene bien ¿Y hay una poción de brillo? ¿La quieres? Usa la mismamente si quieres, para ver mejor Yo... es que hay dos Recógelo todo y ya está, tío Es que eres un huevón Vale Pues eso Repalártelas y las he recogido Recógelo todo El ansias, el ansias Vale, aquí tenemos algo Cuidado tú Sí, que me está haciendo daño Ah, claro Es que me he quitado los slimes Ah, no te quites eso Ya, pero no me ha dado tiempo Has venido aquí La brúcula ya está quitada hace dos años Ay, señor Vámonos a no sé qué Vámonos a no sé cuánto Es que el tiempo apremia, Kai El tiempo apremia Alá, ya, ya me lo he puesto Madre mía, pues no hay mierda aquí A ver Una cuestión Aquí tenemos Te voy a dejar a ti ese accesorio Porque te da cuatro de defensa ¿Cuánto tienes tú de defensa ahora mismo? 24 Teniendo en cuenta que tienes poción activada o no? Sí, tengo pociones de comida y de... Sí ¿De defensa tienes? Ah, de comida Ah, pero entonces Tienes tú un poquito menos de defensa Así que quédatelo tú, sí Pero ya no sé, ya no sé dónde ponerme ¿Qué tienes puesto ahora mismo? Eh, a ver Tengo lo del escudo El doble salto Las botas La calavera Y el bicho De los slimes Pues te puedes quitar el bicho si quieres Sabiendo los riesgos Mira, llegan los goblins O te puedes quitar la calavera ¿Cuánto te da la calavera? Dos Nada más ¿La quieres tú? Eh... Sí, pero me tendría que quitar lo de los slimes Yo te la va Bueno, también puedo quitar el shuckle En su lugar Así que sí Pero te daba tres, no dos, capullo Uno más dos ¿Eh? La calavera te da... Y esto me da cuatro Ya, ya, pero tío Que no te da tampoco tanta diferencia Bueno ¿No? Bueno, por ahora sí, vale ¿Ha recogido todo? Recoge todo Que estoy muy mal de espacio Jeffrey, Jeffrey recoged todo No puedo Cógelo tú, lo que queda Que no tengo más espacio Estoy lleno Lo único que hay que tener en cuenta Que ahora cuando... No te pongas nervioso, tú Cuando volvamos a casa Vamos a atacar a los goblins Así que una vez más Tenemos que huir Y... En modo normal Hacen poco daño Y no son muy peligros Pero en modo experto Nos van a poner las pilas Así que estate muy pendiente Lo que hacen Uy, cuidadito La armada goblin ha llegado Los que faltaban No, pero no te atacan aquí debajo Cuando vayamos a casa Es cuando está el peligro Vale Nos iremos hacia el oeste Por ejemplo Este juego me está estresando De pronto aquí ataca Mucha gente por todas partes Todo era paz y alegría Y de repente no, ¿no? Todo era bonito Mira, no tengo espacio Ni para los regal Pues para mí Ya te lo doy No te preocupes No te preocupes Pero sí, la cuestión Van a ver algunos Que te van a... Cuidado que hay trampa ahí No recojas No recojas No, espera, espera Me cao aquí, me cao Ahora lo pisa Y me da a mí la trampa en la boca Ya puedes El botón está puesto De la poción Por eso te decía Ya De war on hole Mira, un pico mejor No se ha salido de la... De regalito, vamos Cuidado, tienes una abeja adelante ¡Coño! Adiós Uy, no, no, no Utiliza gancho Lo que sea Ya, ya, ya Ay, ay, ay Sal, sal ahí Poción, poción Sal ahí Bueno, bueno, ya me la he tomado Ay, 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 ay ¡Ay, que llega! ¡Que llega! Vente para arriba Vente para arriba Ya me encargo yo Madre mía ¿Cómo has dado la vida? Enciérrate anda Que no estoy acostumbrado A lo... Joder, no hace falta Que ponga tanto muro Joder, que pánico en un momento Que no estoy acostumbrado A lo del Dash Le llega la Navidad Y se pone nervioso Ay, señor Qué paciencia que tener Ay Qué paciencia Hola Pon el inventario fuera Saco esto Hazte si tienes una hoguera Y así le generas un poco más rápido Y no sé ni cómo se hace Pues abres el inventario Y tienes que tener Antorchas para hacerle Madera, vamos Ya fabrico yo Porque estás apoyardado Que la estoy haciendo Pero no sé si es para Que la has cubierto aquí Y no puedo ni ponerla Ya nada, tío Ya la he fabricado No pasa nada Ahí la tienes Tengo un aumento de vida Si quieres Vale Voy a sacar Acercándose los peligros Las pociones Y tal Importantes En esta zona utiliza Yo creo que El arma de fuego De todas formas Y si la estaba Antes de que Me diera miedo ¿Qué? ¿Diera miedo el qué? Todo lo que me estaba atacando Antes del pánico Vale Y te envío una poción Sí Y una poción de vuelta Del uno al otro Y eso Eh, sí De esas Tengo una Te acabo de dar una No sé si es justo la que tienes Eh Ah, vale No, es que he sacado He sacado esta Sin saberlo Hostia, no me veo Te has tomado la que no era así Eh, no Me la ha tomado sabiéndolo Pero no sabía que no iba a verme Yo tampoco a mí Bueno, pero es tu nombre, ¿no? Ah, no, no te sabe tu nombre Claro, me sabe a mí No veo ni el nombre Ni nada Curiosamente cuando atacas Sí que apareces por un momento No sé si es un bug eso Pero sí Yo me puedo encargarlo en line No me hacen pupa Bien Estoy aquí Igualmente los slimes No suelen ser Tan peligrosos Llegados a un punto Pero Lo que no sé Es si los enemigos Me ven En principio Recuerdo que antiguamente Te veían igualmente Que era solo para el multijugador Pero no sé si después Lo cambiaron Y con ello igual Generabas menos agro En ellos O sea, como sea No asomes el hocico Capullo Estaba tirándoles Mierdas Granadas Que te van a pillar Encárgate de la avispa Sí, mejor Listo ¿Qué te crees? Está todo preparado Si que te crees que te ha golpeado Capullo Sí, me han venenado Ya sabía yo Tenemos que recoger por cierto material Ya que estamos aquí Pero bueno, no hay problema Sí, yo ya tengo espacio Yo lo he dejado Ni he mirado Cuidado con la planta esa Que es muy peligrosa Vaya luz De mierda la es Tú eres el experto en armas Así que ya sabes Escopeta Tú verás que prefieres Si escopeta o mosquete La escopeta bocajarro Hace más daño Como es lógico Y el mosquete es más preciso Pero más lento y eso Menos proyectiles En un tiempo determinado también Guau Pum 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 No te metas ahí en medio Ya, ya, ya Estoy subiendo Estoy subiendo ¿Pero qué? Voy a dar una poción Sí ¿Pero qué es lo pequeñito? El mosquito Te dispara Bueno, mosquito no, perdón El avispa en concreto El avispa Joder Es que no lo veo Sí, es que te dispara proyectiles Y se pira corriendo Ha ido para arriba Es súper tercero Recuerda que tienes el hechizo ese Para disparar a través de los bloques De todas formas Y para los comehombres estos O como se llame así Comehombres Literalmente Es una buena opción Ah, es que Sí Te dispara abejitas pequeñas No, las abejitas salen de otros puntos Salen de los ¿Cómo se llaman? Los avisperos O simplemente las colmenas A ver No me pasa Lo que te lanzas a un aguijón es venenoso Vamos Me hacía raro que dispare Porque biológicamente Hombre, tampoco puedes esperar mucha biología en un juego así Pero Pero sí, no te lo lanzan ellas, ¿no? Mira, ahí hay otro conflicto ¿Ahora no has visto? No Vale, pues Tenemos algunas pociones decentes Pilla Y pilla lo demás también, si quieres A ver El accesorio ese es para cuerpo a cuerpo Que gusta la función que menos estamos utilizando Pero bueno Ah, pero si de ese ya tengo uno Ya, pero bueno Recogerlo igualmente Lo guardamos Porque luego se pueden fabricar cosas y eso Ok Voy a tirar un par de granadas Ahí estamos Y voy a utilizar Una pocioncita de las básicas Venga ¿Ves algo más por la zona así sospechoso o no? No Pues además yo no llevo poción ni nada Tú tampoco, no te fastidia Pero puedes ver igualmente Ah, tú tenías además diferente resolución por eso Ah, bueno Vale, cuidado porque tenemos ahí miel Lo cual implica que Como haya por ahí un nido O una colmena Mejor dicho Y disparemos a lo que no debemos Pues activamos un combate Que no sería mejor momento para hacer ahora mismo Iba a decir La recojo en el cubo Pero el cubo está en el cerdo Yo sí De hecho tengo lava En casa creo que no hemos dejado la lava Cawin Saca, saca el cerdito Saco al puerco Te he puesto plataformas Vale Y voy a cerrar un poquito también Ya que estamos Y el cubo está aquí Vale Y lo guardo en el cerdo Listo Vale, pues Perfecto Ya con las antorchas Que las había guardado sin que Algo brilla por ahí Pero parece que simplemente Una avispa que tiene Es más bien un abejorro Pero bueno, sí Lo que sea Un bicho Esa cosa ¿Qué? Bien pisada la trampa, sí Bien pisada la trampa Y eso Ya ves que Aunque tengas más vida Los pedrolos Como decía en su momento Te pueden matar igualmente Hay 12 de oro Hostia, los goblin 12 no podía haber He recogido Pues a mí me han salido Que he tirado Ah, pues igual sí No sé Tú, goblins Digo, porque antes he recogido muchos Pero ven para acá Corre, capullo Te piso rápido Claro, no No quédate Y a luchar tú solo contra ellos ¿De qué ibas a venir? Ah, vale Ya le he recogido el dinero Es que se ha quedado ahí Ay, ay, ay Yo no puedo Abre el mapa Sí, estoy Está difícil Porque ahora tengo que encontrarte Se ha muerto por tu culpa, chaval Se ha muerto por tu culpa Pero por luz Por Dios Que me queda la bebida Toma La mitad de mi dinero Aunque sea más de lo que Tenías tú Ay, Dios Y toma poción de estas He morido No, si ya Si ya Se ha muerto un NPC No sé quién era en concreto Pero Por culo Ya volverá Toma tu tumba Para que la recuerdes Y no cometas el mismo error Es bonita Yo no sé Pero me está ahí una puerta de casa Eh, ¿quién se ha muerto? El guía, creo Vale, pues Ha reventado la puerta, supongo Juegos con el pánico Voy a recoger, por cierto Un par de bloques de miel Ya que estamos Pues si lo necesitamos después Y por lo demás Si revisaremos un poquito más Casi nada Y nos vamos a ir a por los goblins La puerta la han roto los goblins A mí no me pide Entonces antes de estar explicando Pero no hacía ni puto caso Los goblins Hay uno de ellos que es mago Ajá Y lanza proyectiles a través de los bloques Vale Pero los puede romper Disparando todos los proyectiles Así que tienes que tener eso en cuenta ¿Por qué me lanzan? ¿Por qué me hacen a mí la puerta, cabrón? A la basura Ya haremos más Se ha dado cuenta Entonces ese es el más peligroso de todos Y los demás pues tienen diferentes tipos de ataques Pero en general Les podremos dar caña Lo ideal sería que luchemos En la zona donde hemos luchado contra el ojo Y quizá hacer una habitación de madera Muy rápido Cualquier material De forma que solo puedan venir Por un punto o lo que sea Vale Cuidadito Cuidadito Eh Un coraztao Sí Pero espérate Que no sé si va a haber botones por ahí No seas kamikaze Uy Que me estoy quedando Ay, que me pego En esto Cuidado que te pillan los bichejos Ya, ya, ya Vale Tenemos algo para gastar menos maná Y que nos da más daño Pero yo creo que ahora mismo no es el momento para ello Más adelante sí podemos hacer algo bueno con eso Pero por ahora no es necesario Me he caído para lo oscuro Pero sigo vivo Vale Si quieres recoger el aumento de vida Que parece que eso está mucho menos asegurado Ah, que ya que la habías recogido No, no, no Estaba luchando, tío Estaba luchando Primero lo primero Tío, yo quise que eras multi Multitarea sí Pero omnipotente o omnipresente no, eh Pues debería Ahí tenemos otra habitación Genial Recaución con los botones posibles Sí, sí, sí Ya, ya Ya, yo creo que aprendió Se le ha disparado Al primer pedrolo en la cabeza aprendes Estaba agarrado a la puerta con el gancho Y al abrirse la puerta se le ha disparado Madre mía Banda de regeneración Eh, ¿de vida o de qué? De vida Pues quédatela si quieres Y da 3 de defensa Entonces sí Te iba a decir justo que si no te da ningún otro atributo Que no te merece la pena Pero si te da otras cosas igual sí Me la voy a cambiar por la mano Los slimes que te daban exactamente Eh, los slimes... 20 de mana Hombre, también me lo puedo cambiar por eso Pues quítate eso y ponte lo otro, sí Sí Esta da 4 Esta no da nada Me quedo con esta De estas estatuas ninguna, ¿no? Eh, ¿cuáles había? Un goblin y una lanza Eh, el goblin... No sé si lo llegaron a cambiar Cógela por si acaso Tengo Es que algunas antiguamente no hacían nada Pero después en uno de los parches más recientes sí que... Les pusieron uso Entonces no me acuerdo ahora mismo Vale Yo por cierto me voy a tomar poción de defensa y eso Porque... En este lugar merece la pena Así que si quieres hacer lo mismo Adelante Listo Y por ahí hemos encontrado una colmena, sí No sé si algo más por aquí cerquita Que lo hemos visto muy bien Voy a iluminar por si acaso Y voy a abrir un huequito también Cuidado con la colmena, eh No tienes nada que haga mucho a llenar y abusar, sí Porque... Se puede liar Me tiro de cabeza Y un poco... Todos los jefes de golpe Y al final Aquí tenemos el tormento de vida ¿Cuánto tienes tú de vida ya? Claro, dos veinte, vale, perfecto Ok Pues cúbreme un momento Voy a bajar por este corazón Vale, va por ahí Muere Y por acá Aquí No tengo mana Cuidado que te pilla Nada Tienes una escopeta, chaval No sé qué haces Porque él estaba dando cuando no se le podía dar Dale con la escopeta Dale con la escopeta Tío Eso lo soluciona todo Una recortada lo soluciona todo en la vida Todo ¿Eso es más largo o qué? ¿Cuál? Ah, no No sé Que como ante no está Bueno, habrá respaldo No, hacen eso siempre Amagos de... Hay que no llego, hay que no llego Y luego cuando eso... Toma ya Te alcanza Te da toda la sorpresa ¿Ha recogido la liana? Sí Recoges si quieres el oro ese que está ahí en el suelo No lo veo No lo veo No veo ahora mismo oro en ningún lado Ah, esto Un fanart de eso, por favor Un dibujo de eso Una bolsa enorme de oro a sus pies Y el otro No lo veo, no lo veo No lo veo Me ha recordado hace un mogollón de años Con uno de mis primeros PCs De hecho, imagínate No sé si del año 2000 O no sé Una época bastante dejada ya Cuando los dinosaurios Que invito a un amigo a casa a jugar a... A Age of Mythology ¿Por qué? Era Age of Mythology en concreto Un segundo Tengo dos corazones de vida Pues úsalos Ah, sí, úsalos si quieres, sí Vale, vale Le encontraremos otro ahora Y le invito a jugar a Age of Mythology Que para que no conozca Pues es estilo, como su nombre indica Age of Empires Pero con tema mitológico, ¿no? Y podías invocar diferentes criaturas mitológicas Y de, por ejemplo, la mitología griega Tenías el minotauro Ajá Y a mi amigo le gustaba mogolle el minotauro por algún motivo Supongo que porque era alto en este caso, ¿no? Grandullón y musculoso Que siempre le ha molado mucho eso de ¡Oh, qué grande es esta criatura! En plan... Le gustaba la criatura musculosa Fuerte físicamente, digamos Más que otra cosa Más que mágico lo que sea Ajá Y desde que iniciamos el juego Estaba todo el otro preguntando ¿Dónde está el minotauro? ¿Dónde está el minotauro? ¿Saca el minotauro? Total que lo saco Y claro, el minotauro era enorme Porque obviamente, pues, suelen ser criaturas de gran tamaño Y de hecho hice hasta zoom delante del mismo Centrando la cámara en el minotauro Y me iba todo nervioso ¿Dónde está el minotauro? ¿Que no lo veo? ¿Dónde está el minotauro? Y ocupaba casi toda la pantalla, chaval Digo, juego de chaval ceguera Cuando juguemos nunca a ese juego No sé a qué Y desde entonces, siempre que Hablábamos de algún tema así relacionado con Con videojuegos o lo que sea Siempre se lo recordaba ¿Dónde está el minotauro? Le empezaba a gritar ¿Dónde está el minotauro? Que no lo veo ¿Dónde está el minotauro? Estaba nervioso En fin Que curiosamente En este caso Es un amigo del cual ya te conto otra historia En este caso no lo hemos contado en video Fue mientras estábamos Haciendo pruebas de grabación Así que no No llego a salir Así que no haré más hincapié Para que no queden las historias fragmentadas Pero Pero en principio sí Vale, esta estota creo que sí Que en esta versión ¿Tú has tirado una brújula? No, la suelta a los enemigos La suelta a los murciélagos Son kilos sueltas, sí Vale Teníamos ya de todas formas Pero si quieres recogerla también Me están llamando al móvil Un número mazo de raro ahora mismo Pues estabas esperando un paquete No, pero Sí, ha salido Ha salido hoy Vamos, que igual Igual luego es el otro ahí Diciéndote que estoy en tu puerta No responderá Muy rápido ha tenido que llegar No, pero el número es Como si no fuese De aquí, de España Así que no voy a cogerlo Yo si quieres que hagamos una pequeña pose Y contestas No hay problema, vamos No, no, ya colgado Yo un número raro no contesto Hay veces que no contesto Ni Ni la gente que conozco Buah, chaval Lo estás diciendo ahora en directo Buah No debo pegarle Sí, sí, eso es Pero yo quiero De hecho yo No estaba disparando tampoco Por ese motivo Ahora sí Vale, cuidado porque ya vejitas ahí en la entrada Y si esa cosa que está ahí Destacando especialmente Eso Es justo lo que no hay que darle Se inicia combate Así que apunta hacia la izquierda A eso no hay que darle Y pegar con el mayal Que ha salido bastante lejos Joder, es que A ver, me voy a cambiar a lo otro No lo voy a usar la escopeta Quiero pillar las abejas Pero por aquí A ver, así Así sí, vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Segura de que está Y él ataca a través de la pared No pasa nada Recordemos que es la persona Que explotó un orbe Sí, pero lo he dicho con mucho cuidado La explosión del orbe Pues es que dije Ahora coge la piel esa y lo destruye No, no, no Digo, ahora que no está acá Y que puedo hacer explosiones Pues voy a dar rienda suelta a la dinamita, hombre A ver, rienda suelta a mí Y fetiche Sí, bueno Sería complicado cumplir con él En plan Oh, como me gusta la dinamita Oh, sí Dame dinamita ¿Quieres que vayamos a un sitio más privado? ¿Pero hay espacio para explosiones o no? Es un campo abierto con Con ¿Cómo se llama? ¿Con los bomberos cerca? ¿O algún sistema de seguridad? Por si acaso Por si acaso hay que apagar fuego Vale, iba a decir ¿Por qué tengo los controles al revés? Porque me ha mordido un murciélago Y me ha pasado la rabia Tengo gustos peculiares Sacas dos bombas de los bolsillos Pero además estás de dibujos animados En plan estás de color negro Enormes con un Con un cráneo ahí En la En la ilustración Y ella Y tú lo haces así con las cejas Como Oh, yeah Ahora la cosa se pone seria ¿Qué pasa con esto? Tengo trucos varios Le dice Vale, pues En principio No era mi plan Que nos enfrentemos a la abeja Uy, cuidado Que también soy un poquito Pero sí En principio Podríamos Yo creo que vencer Igualmente yo esperaría Primero a vencer al Al otro capullo Toma Regalo de navidad ¿Qué es eso? ¿Cabrón? ¿Cabrón? Yo creo que lo dejaremos marcado Vamos a ir cuando eso A por el comedor de mundos Después de los Goblins Y con ello Pues ya nos enfrentamos a la abeja Cuando eso no Vale Entonces Ahora nos vamos a ir de vuelta a casa Tómate poción Así como Comida Si te hace falta Te doy yo comida No tengo Lo que no tengo son Pociones de defensa Toma entonces Ya fabricaremos más después Listo Y tienes la vida a tope y eso, ¿no? Sí Vale, pues prepárate En cuanto aparezcamos Hacia la izquierda Vale Go Corre, corre, corre Y ahí Mira He hecho yo solo una poción Ya están esperando Vale Debes matar creo que como 100 y algo Así que Han sido los Los NPC creo Probablemente sí Recuerda que la enfermera Nos puede curar Pero si vas a ir ahí Avísame para que Intente entretenerlos Para que no vayan a matarlos Lo que sea Vale ¿Esto es con la munición normal O me pongo la de meteorito? Gasta, gasta meteorito Si ha caído otro por ahí De todas formas Ah no, de hecho es que me he quedado Sin Sin la normal Y sí, sí Para cerrarse el suelo Pillaras a varios con la de meteorito Así que es práctico Al igual que yo con esta otra arma Lo que no le Muy prioritario Dar a los hechiceros Vale Pero por lo demás No debería haber ningún problema Vamos Voy a coger la estrella De hecho es un enfrentamiento Que si tienes preparada la zona Previamente Suele ser hasta casi pasivo En plan que va moriendo No voy a coger la estrella Porque Los De estos me han petado El inventario Ya recojo yo Lo pasará Luego repartimos De momento Llevamos 37% Así que esto va a ser muy rápido ¿Y hay algo especial? O sea ¿Hay alguno más fuerte Que salga luego o algo? En el hard mode Cuando lo activemos Sí que aparece Una especie de mini jefe Y suelta más objetos buenos Pero de momento no Ahora Vale No hay sorpresa Te van a soltar bolas de pinchos Te van a soltar posiblemente Una especie de arpón Y por lo demás Sirve más que nada Para tener un enfrentamiento Un poco inusual Al principio de partida Y después ya que aparezca El goblin para salvarle Que es la parte importante Vale Sí lo único malo Realmente es eso Que tengo el inventario lleno Y no No estoy cogiendo cosas No va a desaparecer Tampoco hay nada Que recoger muy importante Vale Yo tengo espacio por ahora Así que da igual No hay problema Tú céntrate a matar Que esto va a acabar rápido Estoy bien de vida Y eso Así que Cuidadito He cambiado la red Para recoger insectos No creo que se dejen capturar En plan esclavos en terraria Sería un poco siniestro Realmente Los pones ahí A minear Oye Pues no sería malo No sería mala idea Y les pagas No tienen por qué ser esclavos O no O no les pagas O no Que le den por culo Tú tranquilo Tú todavía no has conocido Al goblin No te preocuparás Después por ver Qué pasa con el dinero Cuando está el goblin disponible No te preocupes Vas a ver que de repente Gastas 50 dólares Iba a decir Pero 50 oros En nada Y vas a decir Hostia Igual los goblin son un poco timadores Igual se merecen Que les esclavicemos Buah chaval Aquí ya vamos Temas Conflictivos sin duda Vale pues en teoría ya ¿No? Sí ya está Vamos a terminar Conflictivos Que ya han quedado Pero ya está hecho Tan simple como eso Vale La enfermera La enfermera ha sobrevivido Perfectamente No me hace falta curación Menos el guía El guía que ha muerto antes Por tu culpa Por tu culpa Bueno y este casi Alfred Alfred Y los demás están por ahí Sí correcto Vale pues la puerta Por aquí Y la otra que tú has obtenido No sé dónde la has sacado Por cierto Ah abajo ha sido Correcto En la fábrica Creo que ahí abajo Ni siquiera he ido Toma por cierto ¿Cuánto tienes tú de mana ahora mismo? 60 Pues toma Una estrellita de mana Bueno aquí en el cofre Hay tres estrellas Sin procesar En este mismo Voy a recoger una Me voy a hacer otro aumento Y nos quedan esas dos Para una más Y ya está Vale Ya que yo voy a usar principalmente mana Pues así lo hacemos Con ello Hemos recogido Como para hacer Algunos objetos De jungla Pero no Nada completo Así que deberíamos reservarlos Por ahora Pero sí Sirve para hacer equipo de mago En principio Tu equipo de Ataque a distancia Será algo que consigamos Después en En esto En La mazmorra Que no me salía Vale Y habrás recogido Supongo que Aguijones Lianas Y esporas ¿No? Sí Supongo Pues los he metido En el cofre de la derecha Puedes Juntarlo Espera No sé si al estar abierto Y tengo semilla ¿Ha funcionado al estar abierto El cofre? Creo que sí Lo tenía abierto por eso Sí, creo que sí Y al margen de esto Cuidado que se cargan Al bore A ver ¿Dónde estaban? Vale Las gemas Dos de estas Tenemos catorce zafiros Vale Igualmente Ya vamos a utilizarlas Para cosas que no son tan Importantes así a corto plazo Así que No pasa nada Vale Lo que Te iba a decir es eso Que yo tengo el gancho de El señor slime Rubino hemos encontrado ¿No? No Además yo he hecho quick De esto Así que si no hay Es que no hemos encontrado Vale No pero claro Si haces quick Hasta que no tenemos ninguno No se guarda Ya ya Pero que no encuentra Que no encuentra Ah vale Porque necesitamos para Si eso mata otra vez Al ibécil al goblin Al rey slime Y con ello conseguirte un gancho Pero bueno Si no es de esa forma Con los mateles Que tenemos por aquí ¿Qué es esto? De jugula Casi que nos llegará Quiero pensar Sí Aquí lo tenemos Te da una especie de Si yo he encontrado también Una especie de con frecuencia Simplemente reduce el consumo de mana Y después lo podemos combinar Para hacer algo mejor Pero ¿Qué es? ¿Como un accesorio? Es un accesorio Si Ah vale Te doy un gancho Que es mejor que tú tienes Muy bien Pues lo he tirado Está a la izquierda ahí Vale Y recoloco por ahí El de los tintes Que se ha quedado con la casa De la enfermera El cabrón No se por qué Y Vamos a guardar por ahí Lo de la jungla también Si Ha usurpado su casa Y nos hemos quedado En el proceso Sin esporas O fabricar ese gancho Que te he dado Pero bueno Ya que recogeremos más Que tampoco es algo complicado Ni mucho menos Vale Tengo la estatua del goblin No se la voy a poner por aquí Y con lo que hemos recogido Ha recogido también mungulo ¿No? Supongo Eh sí Creo que lo acabo de meter En 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 el cofre De las plantas Vale Perfecto Porque Chukui Esta ya ha funcionado Y lo vamos a utilizar a continuación Yeah He plantado un par de ellos Por cierto Voy a plantar también Un poco de Blinkroot No lo rompas cuando no lo debes ¿Eh? ¿Por qué? De todas formas lo podremos separado más adelante Pero por ahora Así nos basta Tengo polas estas de pinchos Eso lo puedes tirar o vender Porque no vale una mierda Y no sirve de mucho Hombre puedes probarlo si quieres Pero vamos Son esferas que pinchan al impacto Y también por contacto Vale En modo normal te sirven por ejemplo Para Skeletron Espera Sí, Skeletron Skeletron se llama Sekas Y luego Skeletron Prime Y en el modo En este caso actual Pues no te sirven para Básicamente No te sirven para una mierda Para casi nada Vale Y todo esto Para vender Sí Ah y tengo siete Regalos Venga regalos Sí, te tiramos cuantos a tu lado Ahora mismo Por si te hace ilusión abrirlos Venga va Todo para afuera Y tenemos pasta para aburrir Que por cierto Te puedes hacer por ese motivo Puedes comprar Vamos una arma buenísima Si la quieres de fuego Que dispara hiper rápido Y me das a mi el mosquete Por ejemplo Y ya está Si te parece ¿Cuánto tienes tú De dinerito ahora mismo? Encima 27 euros Más lo que tenga en el cerdo Pues mira A ver si te llega Si no te doy pasta yo Bueno Te doy directamente ¿Cuánto vale? O si tengo un juego Tengo aquí todavía Tengo 30 en el cofre Aquí tengo 24 Toma 24 Habla con el De las armas Trebon en concreto Se llama Allí está Viene aquí Trebon Ha llegado a la triada Perfecto ¿Se que hace? Vende plantas Sí Tema de plantas En general Vale ¿Y cuál es la que tengo que compro? Bueno sí Supongo que el mini shark Sí Cuesta 35 por ahí Toma ya Y cómprate munición de vaso También ya que estás Y tú que quieres el mosquete ¿No? El mosquete por ejemplo Sí La escope también está bien Pero por fin El mosquete más preciso Vale Pues te la tiro por aquí Y teníamos por aquí Meteorite en el cofrecito De los minerales Así que te puedes hacer balas de esas Vale Que de hecho Igual las hago yo Y así me quedo En un puñado Sí Yo acabo de comprar 999 de las normales Vale Pues prueba el mini shark Ya que estás Para que veas como funciona Sí Mira tengo un montón de flechas Lo que pasa es que En el modo experto Es menos efectivo Porque los enemigos Y así Resisten parte de Del daño que les hacemos Entonces Como haces Con cada impacto Poco daño Y resisten un porcentaje En cada impacto Al final se reduce bastante Pero bueno Debería ser práctico igualmente Y más adelante Lo vamos a transformar En algo mejor Vale Mola porque dispara rápido Rapidísimo Mola porque dispara rápido Tiempo No 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 ¡Gracias!